Corte informativo Notimex La economía mexicana cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos y está preparada para enfrentar cualquier eventualidad a nivel internacional, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Mitt Curibreña. Expresidentes de Iberoamérica y el empresario Carlos Slim coincidieron en que si bien es poco probable que el candidato Donald Trump gane la elección presidencial de Estados Unidos, de llegar haría más daño a la economía de su país que a la región. México y Suiza firmarían el año próximo la renovación de su Tratado de Libre Comercio. Además del Acuerdo de Asociación Europea de Libre Comercio, destacaron los presidentes de ambos países, Enrique Peña Nieto y Johan Schneider Amann. El clavadista mexicano Germán Sánchez manifestó su felicidad por ganar el Premio Nacional de Deporte 2016, el cual hizo extensivo a todos los competidores de su deporte, que ha dado más medallas al país en Juegos Olímpicos. Dirigido por la arqueóloga Marcela Zapata Mesa de la Universidad Anáhuac, un equipo mexicano trabaja en el Proyecto Magdala en Israel, donde hizo el descubrimiento calificado por autoridades israelitas como uno de los más importantes de las últimas décadas. El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi lideran la lista de jugadores nominados al Premio The Best, que otorgará a la Federación Internacional de Fútbol Asociación al Mejor Futbolista de la temporada 2016. Con un concierto del músico británico Sting, reabrirá el próximo sábado 12 de noviembre la Sala de Conciertos Bataclan de París, en la que hace un año murieron 90 personas, durante los atentados yihadistas de la noche del viernes 13 de noviembre de 2015. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación. 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 Comun